La, 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 la... Presentado por Sprite ...y la pasión de los españistas con este lanzamiento penal a favor de la España Bueno, iniciando el segundo tiempo vamos a ver la repetición de la jugada Aguirre No sé esta toma parece que el jugador de la Olimpia se lanza y llega al balón primero A mí no me queda la impresión falta como falta No sé, Naún, ¿qué opinas tú? El problema es cuando un zaguero se barra No lleva a situación manifiesta de gol ¿Por qué barrerse? Primero Segundo, si hubo contacto El árbitro lo determina que sí hubo Después eso quedará en discusión Claro Aquí está la falta penal a favor de la máquina Y se prepara Ryan Roches Va a enfrentar a Donnie Secober La oportunidad para marcarle por primera vez A la Olimpia, dice Esta responsabilidad es mía Vamos a ver Estel Palomo Asume el riesgo Se prepara Ryan Roches, quiere tomar confianza Lo espera Donnie Secober Listo, esperando la autorización Prepara, apunta, disparo ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de la máquina! ¡Gooooool de Brian Roches! ¡Brian Roches! Celebralo Cantalo Vivilo Disfrutalo Ahí está el pum 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 de Brian Roches Engañó a Boris España 1 Olimpia 0 ¿Por qué se lo dieron a Roches? Bueno, porque tiene esa tranquilidad Que bien ahí Con frialdad Con categoría Sin ponerse nervioso Establece el 1-0 Rompió la mala rama No, porque se lo dieron a Roche